mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcino mito número 22 el remordimiento de fedra canto musa la trágica historia de fedra hija de minos rey de creta y de pacify la madre también del minotauro por lo tanto va a ser hermana de ariagna dicen que su hermano de eucalión decide que fedra contraerá nupcias con deseo que era el rey de atenas aquí van a entrar como siempre varias versiones hay quienes dicen que deseo ya estaba casado con hipólita una de una reina amazona otros dicen que estaba con hipólita pero no porque estaba casado con ella porque hipólita deseara casarse con él sino porque la había raptado lo cierto es que durante o antes o durante el matrimonio de fedra con con deseo se va a producir un ataque de las amazonas aquí también las versiones cambian unos dicen que el ataque se produce generado por por hipólita con una manera de vengarse de deseo por haberla rechazado por fedra otros dicen que las amazonas atacan aprovechando para rescatar a hipólita lo cierto es que y en lo que si la mayoría de los de los de los mitólogos coinciden es que las amazonas son vencidas e hipólita muere sin embargo de los mores entre deseo hipólita había nacido un hijo hipólito un joven muy hermoso pero además de eso muy casto y muy noble fedra se convierte en la madrastra en la madre política de hipólito pero en ella comienza a desarrollarse un deseo muy grande una pasión terrible por este por este joven a tal a tal punto pues que decide ofrecerse a hipólita sin embargo este muchacho pues como les había dicho un muchacho muy castro y muy noble entendiendo lo terrible de la proposición de de fedra pues la rechaza fedra entonces entra en pánico temiendo que el joven hipólito le cuente a su padre lo que había ocurrido y llevada por la desesperación monta un complot en el cual le hace creer a deseo que hipólito había intentado forzarla algunos dicen que incluso dijo que hipólito la había violado deseo horrorizado y colérico ante lo que había ocurrido decide desterrar a su hijo y pide venganza a su a su padre el dios poseído por lo tanto hipólito va a morir arrastrado por unos caballos que era el animal consagrado ha poseído dicen que fedra abrumada por la culpa entonces decide suicidarse y por lo tanto se ahorca aquí también van a ver algunas versiones la versión más respetada la va a proporcionar el gran trágico eurípides en gran tragedia fedra en esta en esta versión que quizás la más la más conocida de este mito fedra se va a quitar la vida antes de que hipólito muera dejando una carta donde evidencia la supuesta culpa del muchacho entonces se va a producir el castigo del padre y luego que el joven muere que muere perdonando a su a su padre pero se niega a hablar mal de fedra pues todo se descubre y deseo lleno de remordimiento y de dolor llora la muerte de su hijo fedra es una tragedia terrible que nos habla y nos deja una gran enseñanza sobre la responsabilidad de asumir nuestros propios actos muchas veces en nuestra vida el temor a asumir las consecuencias de nuestros actos hace que en algunos momentos podamos achacarle esa responsabilidad esa culpa a otras personas y generar situaciones trágicas como la que aquí se nos narra la historia de fedra nos llama a ser responsables ante lo que hacemos asumir de manera adulta las consecuencias de nuestros actos de nuestras decisiones y por supuesto enfrentar estas estas consecuencias entendiendo que nuestros actos no solamente nos causan daño a nosotros sino que pueden dañar a terceros muchos de esos terceros al igual que hipólito pueden ser seres inocentes gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com 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 Gracias.